Pez mantequilla, nombre común de un pez de agua salada que se distribuye por el Océano Atlántico, muy común en el Canal de la Mancha y presente, aunque raro, en el Golfo de Vizcaya. El cuerpo de este pez es muy alargado, puede alcanzar los 25 centímetros de longitud. El dorso es de color pardo, verdusco y jaspeado, algo más amarillento en los flancos, y presenta rayas oscuras verticales. A lo largo de la parte superior y en la base de la aleta dorsal, hay una serie de ocelos, entre 9 y 12, negruzcos bordeados de una línea blanca. Vive en las zonas litorales y rocosas, en invierno se aleja hasta 100 m de la costa. Los progenitores cuidan de la puesta de huevos en zonas resguardadas. En ocasiones, los pámpanos reciben el nombre de peces mantequilla. Clasificación científica, el pez mantequilla, pertenece a la familia Fólidos, orden Perciformes, su nombre científico es Polisgumneius. Clasificación científica, el pez mantequilla, pertenece a la familia Fólidos, Gracias.